Nos encontramos en Madrid, España, una ciudad hospitalaria y llena de encanto. Tiene un acelerado crecimiento poblacional y tecnológico que lo convierten en una de las ciudades más importantes de Europa. Pero España no es solo eso. Se destaca también por ser la cuna de muchas vocaciones religiosas y misioneras que se han desplazado a lo largo del tiempo por todo el mundo. Y desde aquí precisamente es que muchos misioneros partieron a África motivados por la necesidad de ayudar a sus hermanos. Gran parte de este llamado fue impulsado por medios de comunicación comprometidos con la iglesia y la sociedad. Entre ellos está Mundo Negro, una revista cuya mayor circulación está en España y que intenta mostrar una realidad latente en el Congo para lograr un llamado de solidaridad humana y de compromiso social. Mundo Negro es una revista misional que tiene 54 años de vida, que está especializada en temas de África, en todas sus vertientes, social, política, religiosa, económica, cultural, y que sale cada mes y que cubre una amplia franja de la población española, con una tirada mensual de 50.000 ejemplares. Es una revista que desde hace muchos años cumple con esta misión de informar sobre la misión, muy especialmente sobre el continente africano y toda la riqueza cultural y de sus gentes que encierra este continente. Está significando muchísimo porque en tiempos en los que apenas se hablaba o se conocía África, pues Mundo Negro es una revista que abrió al mundo. Podemos olvidar que con 54 años de vida significa que se inició en el 1960, un año muy importante donde se estaba acabando el concilio Vaticano II, pero sobre todo en un tiempo donde muchas de las naciones africanas adquirieron su independencia. Por tanto, muchas naciones nuevas de la nueva África tienen tantos años de vida como la revista Mundo Negro. Y ello llevó a informar a nivel nacional, a nivel de España, sobre esta nueva vida, esa nueva situación política del continente africano. El sueño del Mundo Negro es mantenerse en un momento de crisis tanto económica y en un momento donde el mundo digital está entrando con mucha fuerza. El sueño del Mundo Negro es mantenerse y, claro está, seguir creciendo. Y creo que sí, que este sueño se está viendo cumplido porque está ocupando un espacio en la sociedad española, un espacio en la Iglesia española y en otras partes del mundo de este tipo de información desconocida en otros ámbitos, en otros periódicos y revistas. El objetivo principal de nuestras páginas web es, tenemos cinco y cada una tiene un poco un objetivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que es combonianos.es, que el objetivo es para que las personas desde cualquier parte del mundo puedan saber quiénes somos los misioneros combonianos, dónde estamos en España, qué tipo de trabajo hacemos, en qué países estamos trabajando, poder vídeos, ver vídeos misioneros de las actividades que hacemos allí, poder saber cómo ser uno de nosotros, esa es combonianos.es. Luego tenemos otra página web que es mundonegro.com y esto es pues como un periódico, pero en lugar de estar en formato papel, es un periódico que accedes a él a través de cualquier ordenador del mundo, a través de internet. Entonces ahí cada día colocamos noticias, ponemos reportajes, tenemos pedacitos de audio que se llaman podcast, que significa que si te gusta ese programita de audio pues te lo puedes llevar en tu teléfono móvil o descargártelo en tu ordenador para escucharlo cuando quieras. La revista Mundo Negro es una revista africana, africanista, que mira hacia África y que intenta hacerlo incluso, y si me permitís la expresión con ojos africanos. Entonces evidentemente en las páginas de la revista hay análisis político, cultural, social, económico, pero también religioso. También presentamos cómo vive o cómo se vive la religión en un continente como el africano y también cómo nos llegan o qué hacen esos misioneros y misioneras, muchos de ellos de nuestro país, pero muchos de ellos de otros tantos lugares del mundo, que llegan para presentar la palabra de Dios en el continente africano. Entonces yo creo que el tema religioso es uno de los temas casi casi, diríamos que vertebrales de la revista Mundo Negro, porque no podemos olvidar que la vida de fe, la vida y la vida religiosa es una de las cuestiones que vertebran y que hacen, precisamente que conforman el ser humano. Y por supuesto, y trazaba un poco de, da un brochazo antes, el perfil misionero, cómo y por qué los misioneros llegan allí, qué hacen, cómo conviven y cómo parten y comparten ese pan, que a veces en lo humano es escaso, pero que también sirve desde luego de motivo de esperanza para aquellos que vemos que a pesar de las dificultades, pues hay mucha gente que vive por ellos, para ellos y que gasta su vida en el anuncio del Evangelio y por supuesto en el desarrollo del hombre, en todas sus facetas. Bueno, yo me llamo África González Gómez, llevo muy poquito tiempo un poquito al frente de Aguiluchos, coordinando contenidos y bueno, la maquetación la hace otro compañero que lleva muchos años, pero aquí somos un equipo y la verdad intentamos que entre todos surjan las ideas y salga lo mejor posible para que Aguiluchos sea una revista sobre todo entretenida, divertida y al mismo tiempo que forme a los chavales en unos valores que, bueno, pues los más mayores siempre decimos que se están perdiendo, pero yo creo que toda la vida la gente más mayor siempre se va diciendo que antes era de otra manera. Pero los valores están ahí porque Dios nos hizo con esas capacidades de entrega, de cariño, de ponernos en el lugar de los demás, como dicen los psicólogos, de la empatía, de solidarizarnos y bueno, pues en Aguiluchos lo que intentamos es descubrir a los lectores, a nuestros suscriptores, ese otro mundo de los niños que no lo tenemos tan cercano, que son los niños que han nacido en países del sur. Como somos una revista editada por los cosmonianos, pues bueno, nuestro corazón y nuestra preferencia es África, pero en el caso de Aguiluchos, pues también hablamos de niños del mundo, de Asia, de América Latina, que tienen otras circunstancias diferentes a las nuestras y sobre todo, pues intentamos transmitir historias de superación, historias de misioneros, porque nuestra revista es una revista misionera, que gracias a su labor a estar al lado de los más necesitados, de los más excluidos, pues consiguen que esta gente siga adelante y les transmita que ellos pueden y les transmita la recuperación de la dignidad a veces perdida, por las injusticias que hay. Siguen haciendo falta misioneros, siguen haciendo falta gente que den su vida para ir y anunciar a Cristo en los lugares más remotos. Las misiones no se han acabado, las misiones siguen, es más que nunca ahora necesario la presencia de misioneros, de misioneras que sigan anunciando de palabra y de obra y de obra, que Cristo ha venido a salvarnos a todos. Por lo tanto, les animo de verdad, no se desanimen y vayan a África o a cualquier otra parte del mundo. Vale la pena ser misionero. Yo lo he sido durante 16 años en África, ahora estoy aquí, pero mi deseo será algún día volver otra vez a África como misionero. Para conocer el Congo, es necesario adentrarse en él y saber más de sus costumbres e historia. El Congo es un país enorme, dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Ocupa prácticamente todo lo que es la cuenca del río Congo, que es el segundo río más caudaloso del mundo, después del Amazonas. Antiguamente, pues, estaban muchos pequeños reinos, pueblos, esta es una amalgama de pueblos. Los primeros habitantes eran los pigmeos, los que habitaban. Luego los otros pueblos, bantus o nilóticos, fueron descendiendo o subiendo del sur y ocupando poco a poco esta gran meset, esta gran cuenca del Congo, y fueron expulsando poco a poco los pigmeos hacia el interior, hacia la selva. Hubo un gran reino, muy importante, fue el reino del Congo, pues, estuvo durante casi dos siglos y medio siendo cristiano, hasta ya cuando se formó el estado libre del Congo, que fue provocado por el rey de Bélgica, Leopoldo II. Mediados de 1800, él empieza a mandar allí exploradores para tratar de, en teoría, él era para liberar los pueblos de la esclavitud provocada por los árabes que venían de la parte de Tanganyika, de Zanzibar, pero en el fondo lo que quería era coger todo este territorio y prácticamente se lo quedó, 2.500 kilómetros cuadrados de territorio, se lo quedó como, llamándolo estado libre del Congo, pero en realidad era una propiedad privada, era su propiedad, era el rey allí. No era de Bélgica, sino era suyo. Y provocando también, claro, lo que le interesaba eran las riquezas que salían de allá. Hubo unas acusaciones que eran muy grandes, de grandes abusos. Y al final el rey, tuvo el final de su vida prácticamente, lo pasó al estado belga. Prácticamente lo vendió al estado belga y fue entonces cuando pasó en el Congo belga. Y fue el Congo belga pues que hace unos 50 años, hasta la independencia, ya en el 1960. La historia que acaba de contar él es la historia que yo también he escuchado, he estudiado, oído en la escuela. No tengo otra versión de lo que él acaba de decir, ¿no? Lo que puedo añadir es que el Congo como conjunto, como un país, es un conjunto de pueblos, ¿no? Antes no era así, no era así. Antes eran pueblos y cada uno tenía su manera de vivir, de organizar el pueblo, el lugar. Y con la colonización se tomó la decisión de poner juntos los pueblos, ¿no? Los pueblos que forman hoy el país que llamamos Congo, ¿no? Pero antes eran pueblos separados. Y cuando Mobutu tomó el poder, cuatro o cinco años después de que haya tomado el poder, él buscó de nacionalizar todo. A partir de este año, a partir del 75, la economía del Congo empezó a hundirse, ¿no? A caer, ¿no? Porque no se organizaban bien las empresas y la economía del país. Y Mobutu hizo, pasó 32 años en el poder. A pesar de todas estas adversidades cargadas de injusticia y de opresión, el pueblo congolés no ha dejado de luchar por su libertad. La iglesia católica ha crecido significativamente en los últimos tiempos, e incluso se puede decir que ha pasado de ser un pueblo evangelizado a un pueblo evangelizador. El nivel de iglesia, sin duda, es una iglesia grande, con 40 y pico, casi 50 obispos, y un cardenal, y muchas diócesis, también muchos misioneros. Hay muchos misioneros congoleños que empiezan a hacer su experiencia en otros continentes. Entonces hay vocaciones. Y creo que es el resultado también de una evolución. Y creo que si lo comparamos con otros países como Sudán, Centráfrica y otros países, verdaderamente el Congo es una gran comunidad cristiana, con casi 40 millones de católicos. En el ámbito religioso, como era el sueño de su primer obispo Daniel Comboni, el Congo, ha dado la mejor respuesta. Convertirse en cuna de misioneros para el mundo. Actualmente, se sirven de otros medios modernos para evangelizar, como es el Centro de Animación Misionera África Espoar. El Centro de Animación África Espoar es una fundación para toda el África francófona de animación misionera. Fundamentalmente, hacemos una revista trimestral que nació en agosto de 1998, que se publica aquí, en el Congo, donde son impresos 4.000 ejemplares y también en Togo, donde son impresos 3.500 ejemplares para el Togo, Benin, Chad y República Centroafricana. Además de la revista, el Centro, poco a poco, ha ido creciendo y tenemos más o menos 40 publicaciones diferentes de animación misionera, sobre todo de personajes, testimonios de africanos. Además de eso, el Centro realiza programas de televisión. Por el momento, solamente aquí en la televisión local del archidiócesis de Kinshasa. Pero son ya más de 11 millones de televidentes potenciales. También programas de radio y, además de una página web, una de las actividades importantes del Centro es el acompañamiento de grupos a carácter misionero. El objetivo principal del Centro de Animación Misionera África Espoir es animar a los cristianos de los países donde los comboñanos y comboñanas estamos aquí, en el África francófona, a asumir un papel activo en la misión, porque nosotros insistimos que todos somos misioneros y que todos debemos participar en esta actividad misionera. Como nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, su última exhortación apostólica, todos somos discípulos misioneros, también los laicos, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Las dificultades, para empezar un poco por lo negativo, sería la situación económica de nuestros países. Todo eso dificulta que nuestros productos, sea la revista, sean los libros, puedan comprarse y distribuirse. Nos cuesta muchísimo cada año hacer la campaña de suscripciones, porque pedir solamente 7 dólares por una revista, por 4 revistas en el año, pues representa un peso muy fuerte para muchos. Lo mismo la compra de libros, lo mismo nuestros programas de televisión, porque las cortes de electricidad que hay en la ciudad, pues impide a mucha gente incluso poder ver la televisión. La radio es un poco más fácil. Tal vez sea una de las grandes dificultades, pero los frutos son muchísimos, porque continuamente recibimos llamadas o apoyos diciendo que lo que han leído, lo que han visto, pues realmente les ha estimulado, les ha ayudado. Todavía hay mucho que hacer, pero es una realidad. Casi todas las congregaciones, incluso las diófesis, tienen a misioneros fuera del Congo, sea en otros países de África o incluso en otros continentes también. Todavía tienen que seguir viniendo misioneros, ahora misioneros con una actitud específica, porque aquí las iglesias son ya bastante desarrolladas, pero a aportar también desde su vivencia de fe aquí en el Congo. También aquí en el Congo se adoptó la pastoral de las comunidades de base, y en eso los misioneros de América Latina pueden también aportar su experiencia, su experiencia aquí. También la colaboración económica, si es posible, ¿por qué no? Porque nuestra iglesia todavía, pues aunque ha dado grandes pasos en la autofinanciación, todavía necesita de la ayuda extranjera. Los compañeros creen mucho que a través de los medios podemos educar, podemos evangelizar, podemos alcanzar a las personas más allá de lo que podemos ver frente de nuestra casa, en frente de nuestras parroquias. Es por esta razón que decidimos que la iglesia católica quiere iniciar una radio. Podemos también dar un amanito, como se hace en Sudán, como en las demás partes. Son instrumentos importantes para la evangelización, son instrumentos importantes de información, pero también de educación. Entonces hemos dicho que vamos a dar nuestra contribución, elaborando programas. Y entonces, en el tiempo atrás, había un comuniano, el padre Moser, que la dirigió. Se fue y la iglesia local trató de encontrar gente, una persona local. Somos contentos, pero también allí amarramos programas a la radio. Ese programa le llamamos África Espoir, del nombre del Centro África Espoir. Pero el verdadero nombre es la iglesia en el mundo, como el programa de televisión. ¿Qué hacemos? Queremos mostrar al mundo lo que hace la iglesia localmente. Es decir, cuando los demás, cuando los políticos hablan de la iglesia, piensan que la iglesia es parroquia, que iglesia es convento. La iglesia es un poco más allá. La iglesia como tal tiene edificios. La iglesia celebra misas. La iglesia celebra sacramentos. Pero la iglesia es una institución de educación. Por eso, la iglesia tiene escuelas. La iglesia es también la caridad. La iglesia es la caridad. La iglesia es la caridad. La iglesia es la caridad.